Amor Llenarte las manos de estrella, de sol y nostalgia Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te traigo y te quiero Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te traigo y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero, prisionero del amor Porque te quiero mi vida Quisiera esta noche escaparme, meterme en tus sueños Robarte mil besos de amor y sentirme tu dueño Así convertirme en el viento, cortar la distancia Llenarte las manos de estrella, de sol y nostalgia Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te traigo y te quiero Y te espero a cada minuto Y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te traigo y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero, prisionero del amor Para ti Bebota Llévame contigo a donde quieras mi amor Porque te amo con toda mi alma mi vida No Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero Prisionero del amor Na 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 na